Tres propuestas para cocinas de lujo con un estilo muy diferente. La primera cocina tiene como un enfoque al lujo y os voy a explicar por qué. La segunda cocina tiene una inspiración diseño industrial a primera vista. Puede parecer algo un poco duro, pero es un diseño muy envolvente. Y la tercera cocina tiene un enfoque inspiración, playa, casa de verano, lujo puro. Gracias a todos por estar ahí. No os olvidáis de suscribiros al canal y entramos ya en la primera cocina. Hola, gracias a todos. Entramos ya en la primera cocina y si os fijáis bien, mientras vamos pasando por la cocina de lujo, tiene un punto focal. Es importantísimo que todos los espacios que decoramos siempre tienen un punto focal. Y desde este punto vamos percibiendo el resto del espacio. Aquí os dejo un vídeo en el cual he hablado de este asunto. ¿Y dónde está el punto focal de esta cocina? Exactamente. En la isla, en la lámpara extra grande, color dorado que enfoca la isla de una forma muy exagerada, pero elegante, lujoso a la vez. Y el resto de la cocina, ¿qué es lo que vemos? Una cocina discreta con muchísima madera natural. Esto es una tendencia que está aquí para quedarse los materiales nobles, naturales. Entonces, intentamos desprendernos totalmente de todo lo que es lacado o de vitrinas de cristal en las cocinas. Por ejemplo, las cocinas de diseño de lujo actual, todos tienen un aspecto como muy sobrio, como muy elegante, que casi no percibimos que estamos en un espacio funcional. Aquí os dejo un vídeo de cocinas con mucho diseño actual. Y otro punto que hay que destacar en esta cocina es la superficie de cemento en la isla. Conjuntamente con la lámpara, esto es justamente la clave, que el punto focal, la lámpara extra grande en dorado, enfoca una superficie de cemento, que ahí viene la inspiración diseño industrial. Otro vídeo aquí, diseño industrial muy interesante. Y si os acabo de hablar del diseño industrial, de la inspiración, aquí lo tenéis más claro, imposible. Esta cocina es pura inspiración diseño industrial. ¿Y dónde lo vemos? ¿Y dónde vemos que es una cocina de diseño industrial? ¿Dónde está la inspiración de este diseño? Algo bruto, pero aquí lo vemos refinado exactamente en la isla en negro y en la campana extra grande, también color negro. Y más a más, la cocina está en un espacio abierto. La tendencia de la temporada, que yo creo que está aquí para quedarse, las casas de lujo de diseño actual están abriendo las paredes. Ya no vemos esta gran cantidad de estancias pequeñas. Ahora todo es mucho más fluyente, abierto, espacios, diáfonos. Aquí os dejo un vídeo que seguro que os va a inspirar a hacer unos cambios en vuestras casas. Y a pesar de que la cocina tiene un diseño industrial, industrial no prescindimos del color blanco, blanco roto. Pero si las vigas en la cocina nos indican el componente diseño industrial, ¿qué os parece? Y esta cocina es pura inspiración. Casa de playa. A ver si adivináis dónde lo podemos percibir. Exactamente, en los taburetes de la isla, color turquesa, esto es la clave. El resto sobrio, elegante, blanco roto, con muchísima madera, hasta en el suelo. Ahí está la clave. Estos materiales nos indican de qué tipo de diseño se tratan los espacios. Y a lo largo de los años trabajando en el mundo del interiorismo de lujo, he decorado muchas casas de playa y siempre ha sido muy importante transmitir a través del diseño de interiores que esta casa tiene una inspiración de su entorno a nivel de colores. Blanco, blanco roto, gris perla, azul celeste, muchísima madera, mármol, cemento. Todo lo que relacionamos con el verano, el mar, la arena, es perfecto. Aquí a continuación os dejo un par de imágenes de cocinas de casa de playa. A lo mejor vais a decidir, una vez haber visto el vídeo, de hacer unos cambios en vuestra casa. Aquí os dejo el link para suscribiros al canal. Pero entramos por un momento en estas fabulosas cocinas inspiración playa. Y si os fijáis bien, esta cocina es inspiración playa pura. También lo vemos no solamente del uso de la madera natural y del mármol, sino también de las paredes, de la prudencia que nos transmite esta cocina, lo subria que es. No os da la impresión que estáis en un espacio atemporal, pero veraniego a la vez. Espero que este vídeo os haya inspirado. A lo mejor preguntaros si queréis hacer unos cambios en vuestra cocina. Os doy la opción de reformar vuestra cocina y darle un toque, a lo mejor más bien de lujo, con una isla. La segunda cocina tiene una clara inspiración, diseño industrial, con un toque negro pero lujoso a la vez. Y la tercera cocina es pura inspiración, playa con materiales naturales, en un espacio abierto. Os doy las gracias de haberme acompañado otra vez viajando por el mundo del interiorismo de lujo. Aquí os podéis suscribir al canal y no os olvidéis tocar la campanita para estar siempre al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.